Rey del caos Por el Gaviria candidato, se hizo viral tras pocas horas de que probara en carne propia que, más que un diagnóstico, aquella opinión merecía ser calificada como una auténtica profecía. Pues bien, lo profetizado por Gaviria se cumplió en el tiempo en que lo indicó. Lo que no pudo vaticinar en ese momento es que ello le sobredendría a él mismo como un carno, seguramente porque ni el más certero de los profetas hubieran podido considerar siquiera la posibilidad. De que se convertiría en un ministro petrista. Así entrémonos en lo acontecido. De no ser porque ocurrió en el gobierno de Gustavo Petro, hubiéramos podido calificar la locución de la noche el 27 de febrero como un hecho sin precedentes. Un remesón tan tempranero evidentemente provocado por las críticas que varios de sus ministros le hicieron a una de sus reformas insignia, la de salud. Solo se ha visto en gobiernos despóticos y autoritarios, que por naturaleza no afectan el disenso ni soportan las críticas. Así sean constructivas y de sus propios áuricos. Y que decir de sus particulares formas. Las ex ministras de Cultura y del Deporte han dado cuenta en la opinión pública del exótico modo en que se enteraron que ya no sería más parte del séquito petrista. El protocolo que se siguió para charlas del gobierno fue tan insólito que solo puede ser comparable con el hecho de que en el plazo de una de ellas, se hubiera designado el profesor de piano en las hijas de Petro. Y amigo cercano de su esposa, Verónica Alcocer. Con el despido de estos tres ministros, se cuentan dos de altos funcionarios que han dejado el gobierno en pocos meses. Entre los que se destacan dos viceministras. El secretario del Ministerio de Salud, el secretario de la EPS, por audios que prueban que llegó al cargo a Roa. La directora del ICEF, otra señora inexperta cuyo mérito, como ella misma lo reconoció públicamente, es haber sido vecina y amiga de la señora Alcocer. Y el director de Coppola, sin contarlo sin cuenta general de las fuerzas públicas que retiró cuando aún no se había secado la tinta de la firma de su posesión, sin considerar la grave crisis de mando que él se imprimió. Insisto, a nadie le tiene que extrañar lo sucedido. A Petro le conviene personalmente gobernar en la interinidad de sus gabinetes, a pesar de que la inestabilidad de los altos funcionarios de su gobierno afectan gravemente la realización de las fuerzas públicas. Petro sabe y ha probado que ello lo asegura a lealtad de los que sobrevivan a sus hermanos y de los que designe el reemplazo de los desdichados. En 2013, cuando fungía el concejal de Bogotá, el hoy senador Miguel Uribe denunció que, en apenas dos años, Petro alcalde había realizado 43 cambios de los directivos de su gabinete, 38 en el 2012 y 5 en lo que iba corrido de ese año. Solo la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos había nombrado a cuatro directores en el 2012. No cabe duda que Petro se siente cómodo en medio del caos, pues ha aprendido a sacarle provecho a la certidumbre y a la angustia que ello provoca. Entre más distraídos estén el público y sus críticos con sus absurdas ocurrencias, menos tiempo tendrán para advertir su ineficiencia y considerar el perjuicio de sus reformas.